¿Qué es eso? ¿Yo por qué en un video? Te proteja siempre el poder de Cristo Salvador Sí, creo que este es mi favorito Mira qué lindo está el jardincito de mi mamá Ay, me siento bien rara comprando ropita para bebé porque casi no sé de eso Está un poquito desganadita de comida porque está enfermita ¡Ay! Que ya se queda con granga ¡Hola! ¡Guau! ¡Cuánto tiempo! Bienvenida, bienvenido de nuevo a mi canal de vlogs Yo soy Candibu, este es mi canal secundario que tenía un poquito descuidado Vamos a ver si lo podemos retomar ya con más fuercita Y me pareció súper importante hacer este video porque ya nació mi sobrino No lo conozco, hace como un mesesito nació pero él nació y yo me fui de viaje Y mañana es su bautizo, entonces dije es perfecto para retomar mi canal de vlogs Sé que les gusta como ser partícipes de estos eventos familiares Y pues yo feliz también de poderse los compartir porque también nos queda de recuerdo ahí para la posteridad Cada que decidamos revivirlo Oigan, les quiero mostrar varias cositas antes de que nos vayamos Que por cierto ya estoy lista Ay, una de ellas es que hay un montón de frambuesitas Y cómo es que chiquillos se están perdiendo Hoy, por ejemplo, no recogido Miren el nueso ¡Ah! Antes de eso, mira cómo está de lindo esto Cómo está de lindo este nacimiento ¡Por fin! ¡Saluda, goya! ¡Saluda! ¡Ay! Que ya se queda con granda ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Por qué no me llevan? ¿Qué es eso que tienes ahí, Ben? Nacimiento Bonito, precioso, hermoso Por aquí Mira todas las frambuesitas que hay ¡Wow! ¡Qué rico! A ver Quiero una Mucha gente me pregunta Candy, ¿tú las lavas antes de comértelas? A veces sí, a veces no Ahora No, las voy a lavar Chicos, esto es la cosa más deliciosa Son súper dulces, muy suavecitas Y bueno ¡Qué bien que ya empezó a llover nuevamente! Así es como se ve esto Esto se va a poder ya la próxima semana Que si hace como falta Mira las escalas como se ven de bonitas Me encantaron, la verdad Venga, vamos a despedirnos de granda Que se va a quedar trabajando Un hombre muy juicioso, muy de la casa Muy de aquí ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Yo por qué en un video? ¿Se reyó el canal de vlogs? Sí Imagínate Por ahí está dibujando Ay, pero no estás dibujando las que me estaban gustando estos días Ah, pero las puedo mostrar Por aquí Por cierto, miren ese Una que me gustó mucho Ese buzo que tiene Se lo traje de Six Flags Que estuve en México hace poquito Acabo de escribir una cosa, mira ¿Qué? ¿Tiene un roto? Tiene un roto Imagínate Buzo de Six Flags Tiene un descocido en toda la axila Ah, no Pero bueno, eso lo uso ahorita Mira Wow La gente muestra mucha curiosidad por el trabajo de granda Por ejemplo, cuéntales cuántos temoras haciendo un dibujo así Un día Una página por día Tiene que ser Una jornada de trabajo ¿Ese es la ¿Cómo se llama eso? ¿El estándar? ¿Cierto? Sí Lo normal Ese no es mensual Pero uno ya se acostumbra A que sean registras mensuales Entonces uno hace una página diaria Para que sean 20 páginas mensuales Y sí se puede hacer como el ritmo de producción Eso que Lástima que estoy grabando Porque tengo todo revolcado en estudio Pues a mí no me parece No grabes por aquí No grabes la cajonera Justo quería mostrar que ha sacado cositas tuyas Mira De sus muñecos Ya están un poco mejor exhibidos Podemos hablar de texto Aquí todo Esto Esto Mira Y esto Se ve bastante bien Así es como recuerdo yo siempre los estudios de granda Como muy llenos de sus libros De sus muñecos Mira aquí por ejemplo Toda la colección de Marvel que tiene La de DC Ah sí La de arriba La de DC Perdón La de abajo es la de Marvel Se ve súper bonito eso así en bibliotecas ¿No? Hay mejor tapar unos muñecos que se mantienen cayendo Pero sí ya están Parte de la colección afuera Faltan los muñecos que están guardados Que lo que hay afuera es Creo que ni el 10% de los muñecos De los libros Está afuera y la tercera parte ya afuera Y que Hay unos O sea que como los más bonitos los libros Son unas cositas de referencia Todos los que están como en pastadura Y por aquí tengo los Así como hay libros de arte Y libros así en pastadura Todo esto aquí Pues muéstranme Que es así Organizado con la muñeca en pelota Esa es una de las de Censura Esa es una de las de referencia que tengo para dibujar Que a YouTube no le gusta que uno muestre eso Sí Entonces esos por ejemplo son todos mis libros de dibujo De cómo dibujar Con eso fue en parte con los que aprendí cómo hacer cosas Porque ya hay uno incluso que compré cuando sabía Pero pues me gusta seguir estudiando Entonces hay algunos libritos más nuevos Pero estos son los que aprendí a hacer cómic Estos son los cómics que yo he hecho Todas estas revistas acá son los cómics que yo he hecho Y todos estos de aquí abajo Estos son piruetes Sí creo que este es mi favorito Sí La portada también es de Granda Susténme aquí por favor Que sí les quiero mostrar Creo que nunca les he mostrado este cómic Y de verdad es muy muy bueno Y no solo el cómic sino la historia Mira El personaje es inspirado en alguien No sé en quién ¿A quién se les parece? Granda dice que a mí No sé Díganme ustedes Supongo que también Como me ves todos los días Te acostumbras a Dibujar cierto tipo de cara ¿No? Pero sí es espectacular este Este cómic Mira Las páginas dobles son mis favoritas Por adivina que es con una multitud Buscarlas al principio Como la página 10 o algo así Es que sí está muy bien hecho La verdad Uf El estilo El color Como que hace mucho juego Con Con tu estilo de dibujo Que por cierto Granda no colorea Granda Solo hace tintas Lápiz y tintas Yo me encuentro por ahí Ah bueno Aquí Quiero que enfoque Estos dos Y sí En todos los cómic Nos escondo por ahí En algún lado Si hay una multitud Hay cómic en los que no sale Si no el protagonista Entonces no puedo Pero siempre que pueda Meto cositas por ahí Entonces esos son mis cómics Y los de abajo Son mis libros De cómo voy a escribir Que también esos Los tengo Esos son más recientes Como me estoy enfocando En también escribir Tengo una buena colección Ya de libros De cómo aprender a escribir No me los he leído todos Todavía La mayoría Diría que más de la mitad Ya me los he leído Y hay unos que Esos para Para seguir aprendiendo Cómo Cómo dibujar Y escribir Eso Cómo escribir Y cómo dibujar Ese no sea así Como tan impresionante Todo puesto Pero yo monté una foto En estos días En Instagram Que se la va a pasar A Cindy Para que la ponga En el video Que es con Todos los libros Extendidos en una cama Y es la cama Llena de todos Los libros Que he hecho Y ahí se ve Más impresionante Es que consideren Que cada página De esas Ha sido dibujada Por granda Ahí hay Dos mil páginas De cómics Que he hecho Hace poquito Cumplí Dos mil páginas Realizadas Pagas Para Estados Unidos Pues no Estoy contando Solo el periodo De trabajo De Estados Unidos No antes Cuando hacía Solo cómics Para aquí en Colombia Y otras cositas De Estados Unidos Ya llegué A mi primera parada Vine a comprarle Unas cositas A mi sobrino Ay me siento Bien rara Comprando ropita Para bebé Porque casi no sé De eso Pero ya mi hermana Me llamó Y me contó Más o menos Cómo es que debo buscar Como la talla Y eso Igual los pañales Chicos Cuando me toca Comprar así Ropita De bebé Ahí es cuando Siento Como que no sé Nada Pero absolutamente Nada de bebés Y bueno Ya con mis sobrinos Estoy como aprendiendo Un poquito Pero Me cuesta Porque no sé Calcular bien Las tallas No sé calcular Bien también Como Qué tipo de pañal Deberían utilizar Ay mira esto Qué chiquitito Buenos días Ya amaneció Por aquí Por aquí Miren con quién Estamos Ay con Lupe Con la Lupe Hermosa Que nos vamos A ir a bañar Nos vamos A bañar Juntas Pero yo primero Estoy desayunando Yo primero Estoy desayunando Oigan Oigan anoche Nos quedamos Hasta muy tarde Nos dormimos Como a las Dos y media Y son las ocho Me desperté Antesitos De las ocho Por eso Veo mis ojitos Así de De hinchados Que está lloviendo Yo creo que En todas partes Y eso hizo Que el viaje De mi casa Aquí ayer Fuera difícil Porque estuvo Lloviendo Todo el camino Y la carretera Se sentía Como difícil De manejar No sé Cómo explicarlo Cuidado Con las plantitas Gordas Con cuidado Hay que tratarlas Con amor Y miren Cómo se pone Cuando le paso Mi pelo por la cara Ven 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 hermosa Ven Ven Vamos a ir También le voy a ayudar A mi mamá Con la niña Para que ella Pueda hacer el desayuno Y eso Porque mi hermana La dejó aquí Como está Con su bebé Recién nacido Mi mamá Le está ayudando Con la niña No sé Ni en qué idioma Habla Mira qué lindo Está el jardincito De mi mamá Por aquí Tiene unas petunias Súper florecidas Mira hacia allá Y así es como se ve el clima ¿Ves? Súper nublado Vamos a peinar Esa gorra ¿Qué hago? ¿Toco? Ya, ya está grabando Está un poquito Desganadita de comida Porque está enfermita ¿Cierto mamá? Está saliendo de una gripa Ay Un moñito Vamos a ver ¿Qué te hacemos? Mami, mira Mami Mira, mira Mami, mira Diga Hola Hola Mi pelo Como está de largo Wow Mami Mamita 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 La vida La vida del espíritu Sea una realidad En la vida De estos niños De estos niños Vamos a ver Mami Vamos a ver A estos niños que hoy presentan a la iglesia, se llama el rito de la acogida, hoy estos niños serán bautizados no en la fe de ellos, sino en la fe de sus padres y padrinos. Hoy nosotros la comunidad cristiana les acogemos, vamos a presentarlos, vamos a asignarlos con la señal de los cristianos, que es la señal de la cruz y de esta manera serán acogidos en nuestra comunidad. ¿Qué nombre quieren darle al niño que hoy presentan a la iglesia? ¿Qué nombre quieren darle al niño que hoy presentan a la iglesia? Siempre el poder de Cristo salvador. Miren, ¿por qué somos bautizados con el agua? Porque para nosotros los cristianos el agua es signo de lo que Dios es. En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mira que lindo por un costado de la iglesia toda la vegetación que tienen ahí está la iglesia ya vamos a ir a comer todos mi tía mi mamá, Sandra se parecen mucho ellas dos, ¿cierto? creo que no se las había presentado es mi tía de Nilda es hermana de mi mamá ya está comiendo el bebé está almorzando ya estamos comiendo todos pollito saldito vean, así terminó el almuerzo el bautismo los niños foqueados por aquí el otro también el bautizado ya qué lindo con su pancita afuera y con una aureolita aquí habla así de un abre los ojos muchísimas gracias por sus buenos deseos por querer tanto a mi hermanita por ser tan especiales y compartieron parte de ese amor por ella y con mis niños regalándole cositas y entonces estamos muy agradecidos pues que el señor les bendiga y les multiplique sí, es Lineth fue quien les envió cositas al bebecito que por cierto le quedaron súper lindos todo le quedó precioso y te gustó mucho el material me estabas diciendo sí, es algodón es fresquito, es rico para los climas las mangas largas genial muchas gracias oigan, sí que ha sido un fin de semana de familia ahora estamos en la casa de mi hermana mayor estoy tomando una aromática una aromática de frutos rojos tengo muchos sueños estoy como desganada como que no sé no sé tal vez me vaya a enfermar o sea, sí me siento como muy bajita de ánimo pero bajitísima dulce ¿qué estás haciendo en mi bolso? ¿qué es eso? dulce ¿eso es mío? déjalo acabo de llegar a la casa es pasada la medianoche estoy súper cansada siento que estos días no he dormido nada bien me estaba acostando súper tarde así en la madrugada y me he estado levantando temprano también entonces como que no alcanzo a reponer sueño y ya hoy sí me pegó fuertísimo además que vieron que estaba como en un sitio con mi hermano fuimos a tomar una cervecita y como eso te relaja un poco me pegó más fuerte como el cansancio porque ya estoy relajada ya llegué a mi casa entonces de hecho me está doliendo un poquito la cabeza y todo porque como manejé de noche que por cierto fui por mi mamá porque ella se vino se quería venir conmigo las luces de los carros me pegan muy fuerte en los ojos entonces siento que eso me da como dolor de cabeza pero siento también que no va a ser un dolor de cabeza muy fuerte entonces está bien creo que lo que necesito es descansar de verdad mira mis ojos están súper cansados sí así estuvo mi fin de semana espero que lo hayas disfrutado que te guste que haya retomado mi canal de vlogs ya veremos porque como hace mucho no subo videos no sé qué tan bueno sea el rendimiento estos días por aquí en este canal ya lo averiguaremos con este video me quiero dar como un baño antes de acostarme para dormir como mejor con agua así bien caliente sí creo que voy a hacer eso gracias por ver este video por favor dale un me gusta no te cuesta nadita y a mí me ayuda muchísimo y también me hace saber que te gusta lo que subo te quiero un montón nos vemos chao chau